¡Largaron la séptima carrera premio Leonidas Pajarito Quinteros! Agrupados los competidores van dejando atrás los primeros metros de carrera los participantes de esta séptima prueba del programa. Por el interior de la cancha viene rápido el número 4 en busca del puntero, viene desempiéndose rápidamente buscando una mejor ubicación. El participante número 7 al rigor del látigo por el centro de la cancha se viene desempiéndose el número 6 y por afuera viene rápidamente buscando los punteros el 12, van a descontar los últimos metros para el disco por dentro del 4, 4 con ventaja sobre el 12 cuando cruzan el disco.